A lo largo de la pandemia han sido hospitalizados 3 de cada 10 bebés de 0 a 2 años en Jalisco. En menores de 20 años, este es el grupo de edad que tiene mayor riesgo de enfrentar complicaciones por la COVID-19, al punto de terminar en el sanatorio, de acuerdo con los datos abiertos de la Secretaría de Salud Federal, que analiza el experto Boris Osman Martínez Vázquez. Si miras, por ejemplo, los de 0 a 2 años, 31% se han ido a tratamiento hospitalario. 3 a 5 es el 13%, el punto es que no se mueren tanto, pero sí se han ido ahí. Los de 6 a 9, 8% se han ido a hospital. Los de 10 a 14, un poco menos del 7% se han ido a hospital. Los de 15 a 19 es un poco menos del 5% de los que han sido hospitalizados. La letalidad es del 3.3% en los bebés de 0 a 2 años. Es el porcentaje más alto en los menores de 20. Apenas el 28 de agosto fue registrada la muerte de un bebé menor a un año en Zapopan a causa de la COVID-19. Esto lo dio a conocer el científico de datos, Carlos Ruiz, en su revisión de los datos abiertos de la dependencia federal. Este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer la causa de mortalidad por edades en menores de 20 años. En su presentación, dijo que la primera causa de muerte en bebés menores de un año son las enfermedades perinatales, o bien, aquellas que están relacionadas con el parto y el nacimiento. De eso murieron 10.136 pequeños en todo México durante 2020. El año pasado, la COVID-19 fue la décima causa de muerte en los bebés que no han cumplido un año, con 208 casos a nivel nacional. Lo que no mencionó el funcionario federal es que tiene un alto riesgo de hospitalización, lo cual es costoso, anímica y, en muchos casos, económicamente. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.